Todo comienza muy bien Por supuesto Y luego casi todo es felicidad Hasta que me presentas como amiga Y yo me callo mejor Aunque quisiera gritar que no Que los amigos no se besan en la boca Los amigos no se extrañan todo el día Gente loca Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deberían dormir en la misma cama Los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso otra vez invento otra palabra No te creo Amigos no por favor Amigos no por favor Porque los amigos no se hacen en el amor Y entonces digo esta fue la última vez que nos veremos No me merezco ser de nadie Su juguete, su pasatiempo Pero algo pasa cuando vuelves a llamar Y salimos de nuevo Todo es tan perfecto Hasta ese momento En que me vuelves a presentar Que los amigos no se besan en la boca Los amigos no se extrañan todo el día Gente loca Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deberían dormir en la misma cama Los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso una vez invento otra palabra No te creo Amigos no por favor Amigos no por favor Porque los amigos no se hacen en el amor Amigos no por favor Porque los amigos no se hacen en el amor Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rodarte y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor que te tendría Y se fue Y ahora Ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme Tú lo lograste, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me atrapaste con herirme Aunque nunca me has amado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rodarte y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora Ya te olvidé Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rodarte y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora Ya te olvidé Y ahora Ya te olvidé Yo luché contra el amor que te tenía y se fue La verdad no te olvidé La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté De ignorar como dolías Más haberme conformado A no tenerte a mi lado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Amores como tú Ay, sé Sueños se viven una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día Qué agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Yo sé que merecías más Amores como tú Ay, sé Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día Qué agonía Te equivocaste Te equivocaste Te reíste cuando hablamos Te extrañaste Te quisiste hacer como siempre el importante Tu extrañada Tu extrañada Tu extrañada Tu extrañada Impalible No Qué bueno que tu olvido Tenía muchas ganas de decirte Que no Estás acostumbrado a estimar sin intención Jugar con las palabras Jugar con las palabras Las personas Y el amor Te equivocaste Te equivocaste Te equivocaste Te reíste cuando hablamos Te extrañada Te quisiste hacer como siempre el importante Tú eres Thereinta Tú eres en ella Impalible Tienso향 Pero qué bueno que viniste Este día que te fuiste Me creé Con mis ganas de Expresar mis sentimientos Decirte lo que pienso Por ejemplo Te equivoquiste Te veíste cuando hablamos Extrañaré Te quisiste hacer como siempre No importa De nuestra tienda y familia Visión Te equivoquiste Pensaste que siempre iba a necesitar Que fue el azúcar llena de indiscensable Y no acabas de gritar como si me habrá En tu cara de verbo Te juro que te olvidé Tenía muchas ganas de decirte Que no 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 Muchas gracias. 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 Todo comienza muy bien, tú me llamas y contesto que me extrañas y concuerdo que me quieres y te creo. Que si nos vamos a ver y mis planes los cancelo, que si quiero acompañarte siempre digo por supuesto. Y luego casi todo es felicidad, hasta que me presentas como amiga y yo me callo mejor, aunque quisiera gritar que no. Que los amigos no se besan en la boca, los amigos no se extrañan todo el día gente loca. Los amigos no se llaman a las dos de la mañana, los amigos no se deberían dormir en la misma cama. Los amigos no se conocen todo el cuerpo, por eso otra vez invento otra palabra, no te creo. Amigos no por favor, amigos no por favor. Amigos no por favor, porque los amigos no se hacen en amor. Amigos no por favor, amiguitos no por favor, amiguitos no por favor. Y entonces digo, esta fue la última vez que nos veremos. No me merezco ser de nadie, su juguete es un pasatiempo. Pero algo pasa cuando vuelves a llamar. Y salimos de nuevo, todo es tan perfecto hasta ese momento en que me vuelves a presentar. Que los amigos no se besan en la boca, los amigos no se extrañan todo el día gente loca. Los amigos no se llaman a las dos de la mañana, los amigos no se deberían dormir en la misma cama. Los amigos no se conocen todo el cuerpo, por eso una vez invento otra palabra, no te creo. Amigos no por favor, amigos no por favor, porque los amigos no se hacen en amor. Los amigos no se hacen en amor. Amigos no por favor, amiguitos no por favor. Porque los amigos no se hacen en amor. Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atabaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rodarte y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor que te tendría Y se fue Y ahora Ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme Te olvidé, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atabaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rodarte y a pedirte Bésame Yo luché Yo luché contra el amor que te tendría y se fue Y ahora Ya te olvidé Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rodarte y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor que te tendría y se fue Y ahora Ya te olvidé Ya ahora Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé La verdad La verdad No te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento No te olvidé Toda una vida traté De ignorar como dolías Más haberme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Ay, sé Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día Qué agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Yo sé que merecías más Amores como tú Ay, sé Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día Qué agonía A jugar con las palabras, las personas y el amor Te equivocaste Te reíste cuando hablabas De extrañarme Te quisiste hacer Como siempre Te quisiste hacer como siempre El importante Fue esa rincha Infoíble Te soñé Te Qué bueno que viniste, ese día que te fuiste, me dejó mis ganas de expresar mis sentimientos De dirte lo que pienso, por ejemplo, creer Te equivoquiste, te reíste cuando hablamos, te extrañaré Te quisiste hacer como siempre, no importarte, tu estrategia y familia, disfruté Te equivocaste, pensaste que siempre iba a necesitarte, pues resulta que no eres indispensable Y planabas de besar como si nada, junto para ver perdón, todo lo que olvidé Tenía muchas ganas de decirte que no ¡Mamá! 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 ¡Muchas gracias! ¡Mamá! 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 Casi todo es felicidad Hasta que me presentas como amiga Y yo me callo mejor Aunque quisiera gritar que no Que los amigos no se besan en la boca Los amigos no se extrañan todo el día Gente loca Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deberían dormir en la misma cama Los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso ahora te invento otra palabra No te creo Amigos no por favor Amigos no por favor Porque los amigos no se hacen en amor Y entonces debo esta fue la última vez que nos veremos No me merezco ser de nadie Su juguete Pero algo pasa cuando vuelves a llamar Y salimos de nuevo Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deberían dormir en la misma cama Los amigos no se conocen todo el cuerpo Los amigos no se conocen todo el cuerpo Los amigos no se conocen todo el cuerpo 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 Yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rodarte y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor que te entendía y se fue Y ahora ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te dijiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rodarte y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Te dijiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rodarte y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Yo luché contra el amor que te tenía y se fue La verdad no te olvidé La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté De ignorar como dolías Más haberme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Oíse Sueños se viven una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día Qué agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día Qué agonía Y repito a ti Te equivocaste Pensaste que siempre iba a necesitarte Pues resulta que nadie es indiscensable Y planabas regresar Como si nada Con tu cara de perro Que cuando te volviste Tenía muchas ganas de decirte Que no Malú Malú Muchas gracias 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 Gracias. 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 Y entonces debo, esta fue la última vez que nos veremos No me merezco ser de nadie, su juguete, su pasatiempo Pero algo pasa cuando vuelves a llamar Y salimos de nuevo, todo es tan perfecto hasta ese momento En que me vuelves a presentar Que los amigos no se besan en la boca Los amigos no se extrañan todo el día, gente loca Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deberían dormir en la misma cama Los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso hoy me ha inventado otra palabra Ya no te creen Amigos no, por favor Conmigo no, por favor Porque los amigos no se hacen en el amor Amigos no, por favor Porque los amigos no se hacen en el amor Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida La vida que está lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no, por favor Tú lo lograste con herirme Lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rodarte y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor que te entendía y se fue Y ahora Ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme Tú lo lograste con herirme Lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a robarte Que después iré a robarte y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora Ya te olvidé Y ahora Ya te olvidé Te olvidé La verdad La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Te olvidé Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida Toda una vida traté De ignorar como dolías Mas haberme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón 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 si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Ay, sé Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día Qué agonía Qué agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Yo sé que merecías más Amores como tú Ay, sé Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día Qué agonía Si Seis Y No Por No 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 Los Gracias. 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 Y entonces debo esta fue la última vez que nos veremos. Don ya merezco ser de nadie so jugar en su pasatiempo. Pero algo pasa cuando vuelves a llamar. Y salimos de nuevo, todo es tan perfecto hasta ese momento en que me vuelves a presentar Que los amigos no se besan de la boca Los amigos no se extrañan todo el día, gente loca Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deberían dormir en la misma cama Los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso hoy me invento otra palabra, no te creo Amigos no por favor, conmigos no por favor Porque los amigos no se hacen el amor Amigos no por favor, conmigos no por favor Porque los amigos no se hacen el amor Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rodarte y a pedirte Bésame Yo luché Yo luché contra el amor que te entendía y se fue Y ahora Ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rodarte y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora Ya te olvidé Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rodarte y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora Ya te olvidé 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 Gracias. 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 Ya te olvidé. Vuelvo a ser libre otra vez. Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti. Ya te olvidé. Ya estás muy lejos de mí. Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos. Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser. Te fingiste exactamente enamorado. Aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podré olvidarte. Que después iré a rogarte y a pedirte bésame. Yo luché contra el amor que te tendría y se fue. Y ahora... Ya te olvidé. Ya te olvidé. Ya te olvidé. Ya estás muy lejos de mí. Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué. Me atrapaste, me atrapaste, me tuviste entre tus manos. Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser. Te fingiste exactamente enamorado. Te fingiste exactamente enamorado. Aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podré olvidarte. Que después iré a rogarte y a pedirte bésame. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue. Y ahora... Ya te olvidé. Te fingiste exactamente enamorado. Aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podré olvidarte. Que después iré a rogarte y a pedirte bésame. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue. Y ahora... Ya te olvidé. Y ahora... Ya te olvidé.